Bueno, muchas gracias. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, Las Palmas es un buen equipo que intenta siempre jugar bien al fútbol, pero bueno, nosotros desde el principio teníamos las ideas claras, hemos salido muy bien desde el principio y bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy completo y el resultado es más que justo y bueno, muy contento por la victoria. ¿Cómo se ataca con éxito una defensa tan poblada como la de hoy, la de Unión Deportiva Las Palmas? Todos los equipos aquí vienen, los que han venido hasta ahora vienen con cinco defensas, lo sabíamos, sabíamos que iban a plantear un partido defensivo ellos y con salida a la contra y bueno, nosotros hemos entrenado cómo atacar esa defensa y bueno, se ha visto el resultado, que hemos hecho muy buenas combinaciones, hemos podido llegar a gol fácilmente y bueno, contentos por la victoria y por el juego del equipo que hemos recuperado otra vez esas sensaciones que teníamos el año pasado. Dices, hemos podido llegar a gol fácilmente, el tuyo no era nada fácil, cuéntanos cómo le has pegado ese balón. Sabíamos que ellos dejaban en el rechace un hueco y bueno, yo era encargado de estar ahí por si caía y bueno, en la primera parte me ha caído una a la derecha, no ha podido entrar, pero la segunda parte sí que la ha podido enganchar bien y bueno, ha sido un golazo y muy contento por el gol. Que veamos mucho más cómo es esta temporada, muchas gracias Marco. Cristalería Chamberí, o mejor.